Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11-12 minutos del día miércoles 10 de agosto de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo a los torrebancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte jugando balotos revancha y conviértete en el quinto multiafortunado del 2022. Con los 45.500 millones que te entrega balota y los 2.900 millones que te dan la revancha. Comenzamos entonces con el sorteo de balota donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 22-22, segunda balota, la número 14-14, tercera balota, la número 15-15, cuarta balota, la número 36-36, quinta balota, la número 101. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 11-11. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son balota número 40-40, 15-15, 33-33-13, 13-13, 14-14. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 16-16. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega balota revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Balota revancha a un tiquete de tenerlo todo. Balota revancha a un tiquete de tenerlo todo.